...que defendían, Carly que la sacó, y una mano, sigue al juego, dice el árbitro latino, el chino Martínez, el chino, al arco, gol, 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 de Olimpo, y llegó la más maravillosa música para la Uri Negro en el gigante, Adrián Martínez, el chino, que bien resolvió, festéjelo nomás, hincha Uri Negro, porque gana Olimpo al minuto, 28 de juego del primer tiempo, 1-0, Adrián Martínez por el primero, se viene Cuero, remata el arco, muy bueno, golazo, gol, de Olimpo de Bahía Blanca, de Mauricio Cuero, del Garrincha de Tumaco, Bahía se revitaliza en la era del Cuero, con los golazos de este win colombiano que hace delirar a los corazones a Uri Negro, puso el 2-0, al minuto 46 de juego del primer tiempo. Redimido Mauricio Cuero, decíamos, y para hacernos quedar mal, que hacía una bien y tres mal, bueno, esta vale por todas. La Sante. Yoratan Zacarías, a su lado está Braña, viene el envío de Zacarías, el cabezazo y gol, Adrián Fernández, el halcón, apareció como una ráfaga, para meter ese cabezazo para el gol de Quilmes. El descuento de Adrián Fernández al minuto 34 de juego, se mete en el partido Quilmes, todavía tiene vida el cervecero en Bahía Blanca, Adrián Fernández por el descuento, al minuto 34 de juego del segundo tiempo. El acierto de Cuatrochi lo pone a Fernández, primera intervención ofensiva y gol de descuento del paraguayo en un gran anticipo.